Cientos de estadounidenses asistieron a la Feria Nacional de Armas celebrada en Chantilly, Virginia. En este suburbio de la capital estadounidense, los expositores ofrecieron a los visitantes la oportunidad de vender, intercambiar y comprar todo tipo de armas y municiones. Algunos asistentes piensan que poseer un arma no solo es un derecho constitucional. La cultura de las armas en Estados Unidos es más que eso, es puramente estadounidense. Supongo que hace parte de la forma de preservar nuestra herencia. Abrid Ghafoor, un ciudadano estadounidense pakistaní que vende armas en esta feria, asegura que la principal razón para tenerlas es por seguridad. Si alguien me apunta, estoy listo. Me puedo proteger si tengo un arma. Pero los activistas sostienen que es muy fácil adquirir un arma y fortalecer las leyes para restringir el acceso a ellas. Evitaría más masacres como, por ejemplo, la de Parkland en Florida. A pesar de que recientemente la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley para fortalecer los registros de antecedentes policiales de potenciales compradores, la pasión por las armas en Estados Unidos se ha incrementado en un 83% en los últimos 20 años, según el FBI. Cuando los clientes compran el arma, llenan las formas y estas son enviadas a la policía estatal. Ellos realizan una inspección que incluye el estado mental del comprador. Este chequeo es más estricto que el que se hace en el ámbito federal, como el FBI. Y aunque el apoyo a regulaciones más estrictas creció tras la masacre de Parkland, el impulso no perduró. Las encuestas señalan que un año después de la tragedia, el número de activistas en favor de más controles disminuyó a los niveles que existían antes de la masacre. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.